saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín hemos preparado nuestro sustrato y ahora nos disponemos a cultivar pero antes de quiero presentarte esta difrembaquia hermosa que he colocado en el interior de mi casa y esta preciosa quiero que veas su ficha de cultivo también vamos a trasplantar esta que hace un año le habíamos colocado su ficha informativa en el canal y ahora tenemos que cambiarla de maceta porque ya está muy grande para la misma y vamos a utilizar nuestro sustrato nuevo espero que te guste el video un saludo un saludo un saludo La Difenbachia es una variedad con matices. Su nombre científico es Difenbachia, pero se conoce con diversos nombres. Esta planta es muy popular en interior por sus hojas ornamentales, coloreadas con diferentes dibujos. Existen diferentes tipos, con diferentes tonalidades en las hojas, diferentes tamaños. Las hay enanas y las hay de buena altura, pero todas son bellísimas. Como bien sabemos, esta planta pertenece a la familia Aracia. Esta sí es una planta de fácil cultivo, aguanta todo. Es la indicada para los menos expertos y los que desean decorar un rincón de la casa o terraza. No necesitas saber mucho de mantenimiento con esta planta. Las Difenbachia no tienen ningún tipo de problema si se controla el ritmo de riego, cultivo y sustrato. Las Difenbachia son plantas que suelen usarse en interiores debido a sus hojas, ya que son grandes y muy decorativas. Solo que no se pueden topar, siempre están húmedas, por lo que pueden causar irritación en la piel. Pero las plantas son para decorar, no para jugar con ellas. Y como decía una suscriptora, no se hacen ensalada. La Difenbachia es una planta nativa de los trópicos. Muchas de sus especies son ampliamente cultivadas y van principalmente como plantas de interior. A estas les gusta ser colocada en una luz filtrada. Por ello, si la sacamos afuera, no debemos exponerla directamente al sol. Aunque, al ser una planta tropical, puede aguantar bastante si mantienes el ambiente fresco. Su riego debe de ser normal. No tiene problema con ello. Solo que el sustrato siempre esté húmedo. Con esto le bastará. Le he cambiado la maceta a esta Difenbachia mariana, que tiene más de un año ya en la misma. Recordándoles que muchas de nuestras plantas que cultivamos en maceta, suelen achicar su crecimiento debido al tamaño de la maceta en la que la hemos colocado. Para esta Difenbachia ya la maceta es muy pequeña. Así que le proporcionaré una más grande, en la cual puede durar por lo menos dos años en la misma. Si quiero tener otra Difenbachia de porte bajo, solamente recortaré pequeños esquejes y las plantaré nuevamente. Estos esquejes también pueden colocarse en agua durante un periodo de 15 días para que enraicen. A la misma le podemos colocar del líquido residual de nuestra tierra orgánica para adelantar el enraizamiento de los esquejes. Si todo va bien con el trasplante, ella quedará en poco tiempo acomodada a su nueva maceta. Lo cual le queda bastante bien porque estas plantas son de gran decrecimiento y sus raíces necesitan el espacio adecuado para desarrollarse. De lo contrario, las hojas de las plantas no serán las mismas y su tallo será débil. Por ello, entendí que con urgencia debía realizarle el trasplante. Esta Difenbachia necesita una maceta elegante en una esquina con estilo. Es una planta muy fácil de cultivar y de cuidar. Le añadirás con ella belleza y estilo a tu hogar. Las Difenbachia en general solamente tienen problemas cuando nos excedemos. Por ejemplo, cuando tiene las hojas amarillas, se debe a que la planta presenta una sobrealimentación. Esto causará la caída de muchas de sus hojas. El tallo empezará a ponerse blando y la planta podría llegar a perder su forma. Esto solamente se debe a la causa de la infusión o abonos o fertilizantes que le iremos añadiendo. Por ello, les presento la cantidad adecuada en este video informativo. Si la planta se pudre en la base, esto se debe al sobrepeso. Lo que muchas veces puede traerse debido a la altura de la planta en proporción a la maceta. Por ello, le vendría bien una poda de formación. Esto disminuirá el peso de la planta y volverá a su porte hermoso. También el tallo puede contraer problemas si la maceta en la que la hemos colocado no drena bien. Recordemos que este tipo de planta suele succionar del riego el alimento y la base, o sea, el tallo de la planta, suele ser el almacén del alimento de la misma. Por lo tanto, si controlamos los excesos, nuestra planta le irá bien. Lamentablemente, esta planta no es tolerante a temperaturas frías. Este es otro problema que debemos controlar. Es una planta tropical, así que ella soporta todo menos las heladas. En periodos de 20 a 25 días, mediante el riego, le vamos a nutrir el sustrato con humus. Esta planta gusta de la infusión de cáscara de guineos, las gorras de café, la infusión de cáscaras de papas y otros elementos. Todos estos deben colocársele mientras el sustrato esté húmedo, en proporción al tamaño de la planta y al tamaño de la maceta. Hablando de sustrato, el sustrato que ella prefiere es turba y abono orgánico. Debe de quedar bien suelto para que se extiendan sus raíces y para que drene bien. Espero que puedas cultivar y mantener esta planta Diffenbachia. Me alegro que estés en contacto con mi diario de jardín. Gracias, que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clica la campanita para recibir más videos como este.